Teresa, con esta buena noticia en relación a América Madre, en esta declaración que se ha hecho este reconocimiento por parte del Consejo Deliberante. Sí, estamos muy contentos. Me parece que suma un poco más, y además para presentar ahora en Santa María de Punilla, que voy representando a Río Tercero. Y bueno, es algo más que tus pares y que todos los dirigentes y el Consejo Deliberante estén apoyando a América Madre. ¿Cuáles fueron los aspectos que ellos vieron que eran para resaltar y para poder destacar? Y nuestro trabajo por una cultura de paz. Y el trabajo con los niños, que nosotros trabajamos con los valores, que nos parece que es donde tenemos que comenzar. Porque es una nueva, o sea, es una apertura. Nosotros al trabajar con los niños, los valores, contándolos que son los pueblos originarios, trabajando con cuentos, y además apoyando a los maestros que también hacen su trabajo, mostramos una forma distinta. Por eso en el encuentro de niños, los guaguitas de América Madre, no solamente este año hacemos que sea literatura, sino pintura, escultura, los chicos que son fotógrafos, los que hacen artesanías o grabados. O sea, todo eso es una cosa nueva que no se ha visto, ni en Córdoba y prácticamente en la Argentina. Y en las 50 sedes que tiene América Madre, tampoco. Y desde el momento que yo subo al escenario ahora en Santa María de Punilla, delante de cientos de escritores latinoamericanos, voy a poner ante todo la sede del Río Tercero y contar esta nueva experiencia que es el segundo año de los niñitos de los guaguitas y cuál es la repercusión que hemos tenido. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Está programado este año un nuevo encuentro de algunos escritores? Sí, el 20 de mayo en el Auditorio de la Cooperativa va a ser el segundo encuentro. Y el 23 y 24 de septiembre el quinto encuentro nacional e internacional de escritores, también en la cooperativa. Ya está todo encaminándose. ¿Cuáles son los valores que van a mover o que van a guiar estos encuentros de este año? Bueno, la frase es desde la vida por la paz. Porque no solamente trabajamos con cosas, digamos que los maestros, en el caso de los maestros o de los escritores, que ellos traen. Sino nosotros les proponemos que trabajen la vida en todas sus formas. Y sobre todo este año con el cuidado del medio ambiente. Que eso es algo apoyado por la Fundación FAM, que es una fundación nueva de ambiente nuevo. Que bueno, que el lunes comienza su apertura acá en Río Tercero. Y bueno, apoyados con ello tenemos todo, hicimos los cuentos y todos los relatos que tengan que ver con esto. Que es una manera diferente de trabajar. Y estamos muy contentos.